Entonces, la pregunta nuevamente, Pastor Alejandro, dice, ¿qué posición debemos tomar los cristianos ante los temas sociales, políticos, en donde ya mucha de la legislación puede llegar a infringir libertades religiosas? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que, además de cristianos, somos ciudadanos, cada uno de su respectivo país, con los derechos que nos da la Constitución y las leyes de cada país. Y si no estamos de acuerdo con la legislación o con la actividad gubernamental, tenemos todo el derecho de hacer, presentar recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad, hacer huelgas, manifestaciones pacíficas y ser beligerantes en el buen sentido de la palabra para luchar por los derechos que nosotros creemos que merecemos o que protegen nuestra actividad o nuestra fe, nuestra creencia, nuestro trabajo, nuestra actividad comercial, etc. Entonces, no solamente tenemos derechos por ser cristianos, sino como ciudadanos también, la Constitución de la mayoría de los países, con excepción de algunos totalitaristas, nos da ese derecho y creo que debemos ser proactivos y activos cuando vemos que algunas de las legislaciones o las leyes o reglamentos que aplican los gobiernos restringen nuestros derechos y nuestro libre ejercicio de la fe o de cualquier otro ejercicio que esté a nuestro alcance. Así que, como cristianos también, adicionalmente, todo aquello que venga en contra de nuestros derechos de ejercer y libremente nuestra fe, pues debemos de ser proactivos y unirnos con otras iglesias, con pastores, con organizaciones de derechos civiles y todo aquello que esté en nuestro alcance para poder defendernos como corresponde. Y yo creo que eso es algo que está en todo país libre y que se rige por un régimen de derecho que siempre está vigente en los países democráticos. Así que, si hay algo que usted considere que lo afecta, o yo, pues están todos los recursos en cada país para hacerlo y debemos de hacerlo porque así lo hacen un sinnúmero de activistas con diferentes temas desde aspectos de protección de los animales, de los niños, del matrimonio, del ejercicio libre, de la profesión, etc. Un montón de temas que la gente sale a las calles o presenta los recursos necesarios para proteger los derechos que están a su alcance. ¿Qué opinan los demás? Yo diría más que tal vez... Está fuerte y eso está tremendo. Sí, pastor Alejandro, tal vez ampliar ahí un poquito en el sentido que no sé si está usted diciendo que la iglesia debe tomar un papel beligerante en ese sentido. La iglesia como tal, como ente, como entidad, o que personas, discípulos, gente formada en la iglesia que ya tienen su profesión, abogados, economistas, politólogos, pero con convicciones ciertas, son los que tienen que, digamos, dar un paso al frente. Porque la iglesia como tal involucrarse, ¿o cómo lo plantea usted? Yo creo personalmente que la iglesia como organización debe hacer lo que fue llamado a hacer. A predicar el evangelio, a llevar el evangelio y ponerlo en el corazón de la gente, tener las buenas nuevas. Y las personas, que hay politólogos, abogados, sociólogos, psicólogos, en fin, toda esa gama de personas, de multidisciplinaridad, de profesiones que están ahí involucradas, somos los que debemos de ejercer ese derecho. Porque la iglesia, yo personalmente creo que no debe involucrarse como tal en esta búsqueda, digamos, de ejercer derechos o reclamarlos ante las leyes del país. A no ser que sea una ley específica, concreta, muy determinada, muy específica, que afecte y le ponga un límite a la iglesia en sí misma como organización. Yo creo que debe estar en manos de los ciudadanos que nos reunimos y nos congregamos realizar ese tipo de actividad. A mí me gusta, déjame intervenir ahí, a mí me gusta la posición del superpastor en ese sentido. Él está delineando muy bien que hay personas que Dios ha dotado y capacitado, que están dentro del pueblo de Dios, que pueden envolverse y ser militantes en ese sentido positivo en estos aspectos. Donde difiero es en que el único mover de la iglesia es la predicación del Evangelio. Para mí, la predicación del Evangelio, según Romanos capítulo 13, Primera de Timoteos capítulo 2, y todo el Antiguo Testamento también, implica que la iglesia también puede y debe envolverse directamente en los asuntos que corresponden a la vida civil y porque afecta la vida de los ciudadanos que están conformando la iglesia. Sí me gusta que son personas calificadas las que se envuelven en esto y no todo miembro, pero la iglesia sí debe participar y debe sponsor, debe ayudar a que estos movimientos se hagan. ¿Estás hablando de la iglesia siendo los cristianos, no la institución, no la alianza abogénica en Costa Rica, no las asambleas de Dios como asambleas de Dios, no la iglesia nazarena, etcétera, etcétera? No, no, el pastor Juan Carlos lo dijo bien, lamentablemente en el caso de Estados Unidos, eso estaba a punto de cambiar bajo la administración pasada, lamentablemente en Estados Unidos tú tienes que proteger tu situación ilegal, el 501c3, ¿verdad?, que el gobierno otorga a ministerios e iglesias. Es lamentable que ese sea el caso, pero yo creo que hay base bíblica para que la iglesia pueda envolverse directamente y hablar. Por ejemplo, el tema de que hay una separación entre la iglesia y el Estado, esta es mi teoría, si el Estado es un poder que está buscando separación entre la iglesia y el Estado, el Estado debe reconocer que también la iglesia es un poder. En otras palabras, no es un poder como del gobierno, pero tenemos la voz del Evangelio, la voz de la justicia, la voz de la verdad, y podemos protestar a pena de que nos persigan o que haya persecución, pero eso es parte de la vida cristiana. Nosotros cargamos una cruz y no todo va a ser perfecto. En algún momento nos van a perseguir de una manera u otra. Pero esta idea de que lo que hay es la eliminación de la iglesia por medio del Estado versus reconocer que la iglesia sí tiene una voz como institución, esa es mi posición. Yo creo que Pablo, en Romanos capítulo 13, cuando dice, porque por eso pagamos impuestos, está diciendo que el gobierno existe para dar recompensa a los que hacen bien y castigar al malo. Y hay una línea donde dice, para eso pagamos impuestos. Y eso es dicho durante el tiempo del imperio romano, que no era lo mismo que la democracia que vivimos hoy. Entonces, cuánto más, cuánto más hoy que tenemos un sistema más diferente que aquel de aquel día de los apóstoles, debemos nosotros aprovechar y hablar con voz de comando en el nombre del Señor y decir lo que está bien y está mal. Y si podemos también patrocinar legislaciones, deberíamos de hacerlo. Aquí, por ejemplo, don Silver Ortega de Colombia dice, nunca jamás debe un cristiano meterse en la política, ya que eso es antibíblico. Con este comentario que acaba de hacer la última persona esta de Colombia, él habla de cristianos. Y para mí hay una gran diferencia entre el cristiano individual, que somos cada uno de nosotros, y los derechos que tenemos como ciudadanos. Yo creo que es un derecho y una obligación, depende de lo que se haya estudiado y que esté involucrado, en participar en la vida política de un país. Eso no hay prohibición. Yo creo que ojalá fuéramos alcaldes, diputados, magistrados, jueces, ministros, fueran cristianos. Lo que yo sí tengo problemas con la iglesia como organización involucrada en esa actividad, en ese activismo, porque no la veo haciendo ese trabajo como corresponde. Yo creo que tiene que estar limitado a los que componemos la iglesia individualmente y que cada uno ejerza los derechos ciudadanos que tiene de la manera en que pueda hacerlo.